Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, bienvenidos. Vamos a tener en un minuto nada más con nosotros a Cristina Lustenberg, que es la subsecretaria de Salud Pública. Se acerca una temporada complicada. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en febrero de este año tuvimos la sorpresa de los primeros casos autóctonos de dengue aquí en el país y desde allí, bueno, se ha disparado una alarma que tiene en alerta al Ministerio de Salud Pública por estos días. Y ya que mencionaste el mes de febrero, Pepe, también con Lustenberg, con la Vice Ministra de Salud, entre otras cosas, vamos a hablar sobre el estado sanitario del sistema de salud, que va a pasar, por ejemplo, con el corralito en febrero. ¿Y qué pasa también? ¿Qué evaluaciones hace sobre el trabajo de ACE? Algunas denuncias que se han formulado sobre eventuales implicancias en las tercerizaciones en algunos hospitales del interior del país. Vamos a conversarlo con la número 2 de Salud Pública dentro de un ratito. Sí, vamos a estar recibiendo también a Leonardo Mendiondo, que es un sociólogo que ha estado muy vinculado al análisis del deporte. Estamos todos los uruguayos conmocionados por lo que volvió a pasar con el fútbol, en este caso en un clásico, que ni siquiera pudo empezar a jugarse por los hechos de violencia que se desataron en una de las tribunas. Allí estamos viendo algunas de las imágenes donde, bueno, parte del público, de la hinchada de Pepe, no ni siquiera pudo entrar al estadio, ¿no? Realmente increíble. Y que ameritó una conferencia de prensa que brindó esta tarde el Ministerio del Interior. Y también la propia postura del Presidente de la República, que habló de una posible azonada, una vinculación de los barras bravas de Peñarol con la República Argentina, algo orquestado que se iba a suceder, que iba a acontecer en el Estadio Centenario en el día de ayer. Además ya dijo que está identificado, por ejemplo, el hincha, el supuesto hincha que tiró esa garrafa, que ha sido la imagen de este clásico que no pudo ser. Sí, lamentablemente. Lo vamos a conversar con Leonardo y, bueno, qué vuelta se le puede buscar a esto, si es que tiene alguna solución que se pueda aplicar rápidamente. Y también vamos a hablar de aspectos políticos partidarios, y, ¿por qué no, electorales? Vamos a recibir con muchísimo gusto también en el programa de hoy a la senadora Verónica Alonso de Alianza Nacional. Su postura en torno a, por ejemplo, bueno, la renuncia de Volumi que se pide por parte del Partido Nacional y de otros dirigentes de la oposición, pero en particular la interna nacionalista que va a pasar con Alianza, que pasa con la eventual candidatura de la reñaga y ese movimiento que se ha gestado en el interior del país e incluso la posibilidad de su propia candidatura. Sí, será a tiempo, eso te iba a decir, Alfredo, de candidaturas femeninas dentro del Partido Nacional. Bueno, empezaron a estar sobre la mesa allí algunos nombres fuertes, entre ellos el de la senadora Alonso. Exactamente, así que si nos esperan, en unos minutitos estamos con este nuevo contrapunto que se arranca entrevistando a la viceministra de Salud Pública.